Recuerdo cuando era todo gris Las nubes no dejaban ver más Contabas tu memoria en Chernobyl A través de un mensaje viral A veces no hacen caso a tu calendario lunar Todas las energías que llegaste a imaginar Por accidente Y un día te ves Como los turistas Llenando de barro Todo lo que pisas Tendrás el valor Tendrás la constancia Ganarás el favor De un estado de gracia Recuerdas que decías sobre mí Creías en el eje del mal El pánico fue saber que era así Que la trama tendría final A veces no hacen caso a tu visión paranormal Todas las energías que llegaste a imaginar Por accidente Ganarás la constancia Ganarás el favor Ganarás la batalla Y te perdonarán Sin estado de gracia Muchas gracias Muchas gracias Perfect Gracias Gracias